La batalla por Bakhmut, que dura ya varios meses, se ha convertido en todo un símbolo para ambos bandos. Según los expertos occidentales, la ciudad en sí no tiene un gran valor militar y estratégico. La razón por la que no han cesado los sangrientos combates reside en el plano político. La batalla ha costado demasiado tanto a Moscú como a Kiev como para darse ahora por vencidos. Los expertos también coinciden en lo importante que es para Rusia obtener una victoria contundente tras una serie de duras derrotas a finales del año pasado. Kiev, por su parte, recuerda como en toda esta zona su ejército continúa conteniendo con éxito a las fuerzas rusas, impidiendo así que el Kremlin lleve a cabo operaciones de envergadura en otros lugares y preparando a su vez sus propios contraataques. Desde Moscú aseguran que la toma de Bakhmut debería abrir la puerta a una mayor penetración en la región de Donetsk, si bien Occidente muestra serias dudas sobre la capacidad rusa para llevar a cabo operaciones de ruptura decisivas. Gracias.